¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez.com! Os habla, como siempre, Maestro Fide Oscar de Prado. Traemos nueva ronda del candidato, en este caso la ronda número 8. Como ya sabéis, tuvimos una jornada de nuevo bastante interesante y la principal noticia del día fue la victoria de Karuana ante Nakamura en el duelo de los dos americanos, bueno, digamos que hundiendo un poco a Nakamura que había ganado la ronda anterior a Topalov y, bueno, tenía que recuperar un poco en esta segunda vuelta y dándole por fin la primera victoria a Karuana, también que lo engancha un poco en la lucha por el torneo. Una partida que vamos a ver comentada enseguida y hay que decir un poquito del resto que, bueno, las otras tres partidas fueron tablas. Topalov y Anand, una variante del gambito de dama, la verdad que, bueno, bastante equilibrada. Incluso, bueno, Topa se quedó un poquito peor con blancas, con un final con dama y alfil con varios 7 peones por bando, ¿no?, contra dama y caballo. Estaban un poco mejor las negras, Vichy lo intentó un rato, pero, bueno, no fue suficiente para conseguir la victoria. Aron y Anguigiri también hicieron tablas, bueno, se repitió una línea de la variante de la semislava, de la variante Moscú, que incluso se había jugado en el reciente torneo de Zurich, un final que ya han jugado ambos protagonistas, ¿no?, es curioso, como alguno podía pensar, de hecho lo vimos, ¿no?, este torneo de Zurich de Rápidas que se jugó hace un mes, muchos pensarían que los jugadores que iban a jugar allí cosas totalmente distintas, sin embargo, algunas de las cosas que probaron allí en Rápidas, pues, se están dando en el torneo. Y en este caso concreto, digo, repitieron la línea, Nakamura, perdón, Aronian hizo una mejora, pero, bueno, no fue suficiente para conseguir doblegar la posición sólida de Giri y también se firmaron las tablas. Y luego, la última partida del día, que fue Svilder contra Karyakin, otro de los líderes, pues, Karyakin, pues, una vez más ha vuelto a escaparse, ¿no?, fue una inglesa donde las blancas, bueno, digamos que las negras quedaron bien, una línea con el peón negro llega hasta E3, obtuvieron cierta posición, pero en el medio juego, en un momento determinado, Karyakin juega una jugada dudosa, tomando un peón de H3, y, digamos, que libera al blanco, y Svilder empieza a jugar muy bien, y consigue un final, ¿no?, hay dos torres y caballo por bando, pero sus peones y sus torres están mejor colocadas, y en un momento determinado, pues, bueno, tiene un peón de más, incluso en un momento determinado casi tiene dos, tiene ataque, tiene muchas jugadas para ganar, pero una vez pasado el control, pues empieza a cometer un pequeño imprecisión, y luego viene otra, y permite contrajuego a Karyakin y alcanzar la igualdad. Pues, realmente es un poco la, en este caso, ¿no?, la que recrute el torneo. Svilder está dejando escapar muy buenas oportunidades, juega muy bien la fase de la partida, y llega a la última hora, cuando se pasa al control, pues ahí empieza a aflojar, cuando tiene las partidas técnicamente ganadas, y Karyakin, que sigue salvándose, ¿no?, o sea, es decir, parece que este torneo, pues, está teniendo un poquito de flor, ¿no?, ahí un poquito tocado, es cierto que también tiene su mérito y sus recursos defensivos, pero, bueno, realmente, cuando veis las posiciones no son, algunas no son tan complicadas, y los rivales están cometiendo errores en algún momento determinado graves. Pero, bueno, esto también a veces se decía de calce, ¿no?, entonces, realmente, muchas veces provoca errores en los rivales, y, bueno, en este caso, la tenacidad de Karyakin, pues, le está sirviendo. Así que, bueno, tras esto, quedan en cabeza con 5 puntos, Aronian y... y siguen Aronia y Karyakin. Ahora, con 4,5, además de Anand, se nos incorpora Karuan. Y, bueno, queda con 4, Giri, ya con todas tablas, con 4 puntos, y, bueno, con 3,5, Bieler, y estos jugadores ya los doy fuera, ¿no?, Bieler ha dejado de ganar 2 partidas seguidas, podía haberse metido, Naka se queda con 3, se queda con 2,5, Topalov, ya lo sabemos. Bueno, cuantas menos rondas vayan quedando, evidentemente, más favoritos son los que van en cabeza, pero, bueno, digamos que ahora mismo, ¿no?, tanto Aronian y Karyakin, por supuesto, de momento son los principales que están ahí arriba, con lo que está costando ganar partidas, pero, bueno, sí que entre Anand y Karuana, pues, a estos les doy chances a cualquiera también de los dos, ¿no? Ya, tío, ya veo más difícil... ya Giri con 4 puntos, no es porque te 4 puntos y te a 1 de la cabeza, sino por su forma y su estilo de juego, es que no lo veo ganando 3 o 4 partidas para estar ahí arriba, ¿no? Y, normalmente, el más 3 es una cifra bastante significativa que te suele dar para ganar, para ganar empatado, ¿no? Yo creo que con más 4 ganas seguro en solitario, ¿no? Así que, nada, estaremos atentos a la siguiente ronda, si vamos con la partida del día, está Karuana-Nakamura, que fue un duelo realmente bastante interesante, a pesar de empezar con una berlinesa, de 3, alfil c5, la jugada más habitual, y alfil por c6. Bueno, esta es una de las anti-berlinesas que no se había jugado todavía, ¿no? Pero bueno, sí que se ha jugado mucho, sabemos que... Y bueno, ya sabemos aquí, últimamente, tras de 3, alfil c5, alfil por c6, las otras jugadas habituales están siendo, pues, en roque con d6, o incluso la línea con c3, como ya vimos varias partidas en este torneo también, y aquí, en esta posición, tras alfil por c6, bueno, se toma de peón d, tomar de peón es peor, porque se puede comer aquí el peón e5, y las blancas están un poquito mejor, caballo bd2, de nuevo, bueno, no se puede tomar aquí por dama d4, pequeños golpes tácticos sencillos, pero también para recordar, y aquí en roque. Bueno, Nakamura había jugado esto, no hace mucho, con blancas, y le habían jugado alfil e6, que es la otra línea principal, ¿no? En roque, caballo d7, caballo b3, alfil b6, caballo g5, alfil por b3, ab3, c6, caballo c3, y caballo c5. En Nakamura, Kranic, en Zurich, también, el famoso torneo de rápidas, que os acababa de comentar. Aquí, Nakamura con negra, es decir, de jugar en roque, como vemos, esta variante la juegan con ambos colores, la mayoría de los jugadores de la élite, dama e2, y torre e8. Alfil d6, caballo c4, caballo d7, y alfil e3, es otra opción que tampoco cambia mucho, ¿no? Más o menos, es una idea bastante similar, ¿no? Caballo c4, caballo d7, alfil d2, y alfil d6, ¿no? Bueno, aquí las negras, ¿qué consiguen con esta jugada? Bueno, evidentemente, la pareja de alfil es de las negras, es una de las pequeñas ventajas que tienen, pero a costa de tener un poco la estructura de peones doblada. Entonces, bueno, si devuelvo mi alfil, a cambio de desdoblar los peones, no está mal. Y de paso, también puedo dejar la casilla c5, ¿no? Para mi caballo, en un momento determinado, pues me puede hacer falta. Y en roque largo. Bueno, esta es una línea interesante, aunque no es la jugada más, por supuesto, más habitual. Y bueno, antes aquí, también, que se me había pasado rápido, dama e2, también no es la jugada aquí más principal. La mayoría de las partidas son con caballo c4, una línea que estaba bastante de alza. Es muy importante el chino Yu Yanji, que jugó esta línea varias veces. Bueno, a Nan, hay muchos, ¿no? Con ella fue cuando ganara también a Kramnik, esa famosa partida en el Open de Qatar, y es una línea que estaba dando buenas chances. Digamos que caballo c4 es aquí la jugada principal. Vale, en este caso, dama e2 se juega bastante menos. Aquí, como os decía, torre 8, alfil d6, esto lo había probado una partida en Moscú, entre Oparin y Lopaz Rizan en Moscú. Una línea interesante. Aquí caballo c4. Anan contra Kriboruchko en Berlín, había jugado con h3 primero. También caballo d7, caballo c4 y alfil d6. La idea es bastante similar. O sea, que vemos caballo c4, alfil d7. La única idea es que aquí en Bdh3, Caruana decide jugar primero alfil d2 y prepara el enroque largo, ¿no? No tenemos mucha teoría. En esta posición se había jugado, por ejemplo, f6, enroque, caballo b6. Una posición más o menos equilibrada entre Bernuel y Hammer, en Gibraltar, en 2016. Y la otra idea era b5. Esta es una partida así de grandes maestros, fuertes, además, tras b5, caballo a5, dama f6, a4, alfil b6, caballo b3. La posición más o menos estuvo equilibrada. En Areschenko, Saba Valo, en Alemania, en 2016, ¿no? Entonces, bueno, alfil d6, sí que es una jugada también utilizada anteriormente y conocida. Y aquí enroque largo, ¿no? Fue... Digamos que el enroque largo nunca ha sido una de las líneas más utilizadas por enroque, Pero bueno, es interesante la jugada h4. Esto todo ya lo habíamos visto en Wicant C. Aquí, tras caballo f8, h5, caballo e6, enroque largo, c5, dama f1, f6, caballo h4, caballo d4, c3, caballo c6, caballo f5, comemos, y h6, lo vimos en Caruana Carjacking, en el torneo de Wicant C. G4, alfil f8, una partida que acabó en tablas, en 60 jugadas. Y también, en esta posición, en vez de enroque largo, también vimos la jugada g4. Caballo f8, esta maniobra es bastante típica, el caballo se recicla, h4, a4, y caballo g5, bueno, aquí las negras jugaron a 3, caballo g5 quizás no es la más precisa, lo vimos en Anangui y Bilbao 2015, la partida que acabó en tablas también. Bueno, enroque largo, directo, la idea de Caruana, ya con una línea bien conocida, y b5. Aquí parece que la única partida conocida era c5, rey b1, caballo b8, c3, caballo c6, caballo 3, b5, g4, de Pérez Candelario, o sea, Guixián y Villafranca, 2010. Bueno, aquí lo largo juega, caballo e3, a5, caballo f5, a4, y alfil g5. Bueno, una idea interesante. ¿Qué tenemos con esta posición? Bueno, las blancas, evidentemente, una posición con enroques opuestos, donde los dos bandos van a tratar de atacar las negras en el flanco de rey y las blancas en el flanco de dama. Aparentemente, puede parecer que las negras llevan algo de iniciativa, porque tienen los peones más avanzados, pero es cierto que de momento le faltan piezas también, ¿no? Y las blancas van a tratar de provocar, con ideas como g4, g5, h4, ¿no? Ahora, de momento, alguna debilidad. Y este es el primer momento, ¿no? Las negras, aquí con esta jugada, las blancas van a provocar de hacer f6 u otra jugada, ¿no? Lo que tratamos es que si tú haces f6, luego tenga un punto de ruptura con g4, g5. La partida se jugó f6, de hecho, aunque caballo f6, también era parecido, ¿no? Pero también podemos tener g4, contra alfil e6, rey b1, y contra b4, torre h g1. Es un momento importante, ¿no? Las negras ya tienen sus dos peones y amenazas aquí, tienen que traer piezas, pero las blancas, pues, también están teniendo jugadas peligrosas, ¿no? En algún momento vamos a tener algún cambio, con idea de g5, sacrificios. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? b3, y aquí las blancas podrían jugar d4. Pasar un poco, tras peón por, caballo por, y ahora tenemos momentos interesantes, ¿no? Aquí hay varias ideas, ¿no? Por ejemplo, si dice e5, caballo por g7, ya la ventaja blanca, ¿no? Si rey g7 e5, y si c por d4, caballo por e8, rey por, dama por e8, alfil por, y bueno, aquí hay ventaja blanca. Este peón nos ayuda, y contra a3 tomamos, ¿no? Simplemente. Si b por a2, directo, rey a1, esto siempre lo vamos a hacer, a3 b3, y es decir, estos peones enemigos nos van a servir como escudo de nuestro rey. Alfil por, peón por, alfil e5 c3, dama d5, y rey por a2. Y bueno, las blancas son las que tienen más chance de atacar, aunque la posición aquí todavía estaría compleja. O sea que, bueno, también era una alternativa. A f6, alfil e3. ¿Qué han conseguido las blancas? Conseguir un punto de ruptura. Otra opción era alfil d2, también, ¿no? Caballo c5, g4, alfil e6, rey b1, dama d7, torre g1, alfil f7, g5, dama e6, ahora hay que hacer b3, peón por, peón por, y caballo por b3. Y esta es una línea donde el negro está ganado, y en la rueda de prensa, Nakamura había comentado que esto es lo que él tenía analizado en casa, ¿no? Alfil d2, y que también quizás luego le llevó a confusión, ¿no? Entonces aquí alfil e3 fue la diferencia, caballo c5, seguimos la misma idea, Nakamura siguió la misma idea que tenía analizado contra alfil d2, alfil e6, y aquí hay otro plan interesante. Quizás había opciones, ¿no? Que es caballo e6, el plan c5, y caballo d4, ¿no? Digamos, caballo e6 con idea de venir a caballo d4, y caballo e5. Por ejemplo, caballo e6, torre h1, y g6 ahora. Por ejemplo, g5, aquí es una posición también interesante, vemos que siempre hay para todos. Bueno, ahora si peón por, jaque, rey aquí, e por f5, hay buena ventaja blanca, y ataque. Si f por g5, caballo por g5, y dama f6, jaque, rey g7, vemos que rey h8, jaque, hay clara ventaja blanca aquí, y si caballo por e6, alfil por e6, tenemos alfil g5, ¿no? La dama se retira, dama e3, y de nuevo tenemos ventaja blanca. Pero bueno, era un plan interesante, también, por supuesto, la jugada, en principio, alfil e6 es natural, otra idea también puede ser b4, o incluso, un plan que también comentó Antón en directo, que le gustaba, que era dama d7, con idea, también de llevar la dama a f7, teniendo la entrada de la dama, que siempre es más fuerte que la del alfil, y esta era una opción también bastante interesante para las negras. Bueno, alfil e6, y ahora, rey b1. Bueno, aquí tenemos eso, quién de los dos flancos va a llegar primero, quién de los dos bandos va a llegar primero contra el rey enemigo, y esto va a ser bastante importante. Aquí Nakamura juega b4. Bueno, una idea interesante. El otro plano, de nuevo, este, dama d7, torre g1, dama f7, parecido a lo que había analizado él en casa, y realmente era una línea, pues también bastante crítica. Ya digo, que en principio, las negras están bastante bien, ¿no? Alfil f7 no es tan fuerte, porque g5 y dama e6, lo que él tenía planeado, ahora se puede jugar b3, peón por, peón por, ahora caballo por b3, no hay por qué comer, sino g por f6, y son las blancas las que ganan. Esta es la diferencia con la otra línea que vimos antes. Entonces, dama f7, es una idea interesante, y aquí tenemos dos jugadas, ¿no? Por ejemplo, g5 y a3. Por ejemplo, si a3, torre b8, aquí las negras están llegando también bastante rápido, g5, ahora hay que comer este caballo primero, si b4, ya digo que es una posición que requiere unos análisis bastante profundos, porque es muy compleja, entonces vamos a ir un poco más rápido, tampoco podemos capaces de analizar todo, ¿no? Pero bueno, aquí sí que g por f6, b por a3, y alfil por c5, da victoria al blanco, ¿no? Si jaque, me voy, y a peón por, escapo con el rey, y las blancas tienen aquí ventaja decisiva. Entonces, contra g5, alfil por, peón por, b4, ahora tomamos en f6, toman en a3, alfil por c5, de nuevo, torre por g7, fijaros que aquí no valdría, porque ahí está bonita jaque, caballo b3, y a peón por, pues tomamos la dama, y las negras ganan, y aquí, torre b2, rey c1, y dama f6, las negras de repente tienen buena partida, ¿no? Si a d4, alfil por c5, dama jaque, rey h8, y caballo por e5, torre b8, y deben de hacer jaque continuo aquí, ¿no? Caballo aquí, rey aquí, caballo jaque, y acabar en tablas. Bueno, y g5, en vez de a3, la otra opción, aquí tendríamos a3, y ahora g5 directo, a3, buena jugada, contra b3, ahí liquidamos este caballo, y e4, una buena ruptura, para abrir posiciones, g6, h por g, f por g, y dama d5. Esto es bastante complicado, pero el análisis parece que es bastante bueno, ¿no? Si d por e4, tenemos caballo por e4, aprovechando el jaque en c3, entonces caballo d4, e por d3, y contra dama g4, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Torre e4, es interesante también, torre e5, dama h3, las blancas quieren entrar por la columna para dar mate, pero torre por d4, jaque rey aquí, jaque arriba, jaque a e6, jaque e5, y aquí tras f4, hay rey e4, una variante muy difícil de calcular en la práctica, estamos haciendo las mejores jugadas, y que debería terminar en jaque continuo, tras jaque rey g4, jaque rey f3, ¿no? Y realmente aquí, pues increíblemente, pues sí, parece que no hay forma de dar mate, y es cierto que las negras sí que están dando un mate imparable, y deberíamos de repetir, bueno, líneas bastante complejas, pero en una posición bastante complicada, había buenas opciones, b4 en principio está bien, g5, y ahora sí que hay un error grave de naka, que es la jugada b3, que ya digo, a mí la posición me daba la impresión, de que las negras estaban llegando un poquito antes, ¿no? que las blancas, bueno, varias opciones, vamos a ver, a3, esto podía ser, pero no es muy claro, ¿no? b3, alfil por f, e por f, e4, de nuevo esta idea, y ahora la jugada d4, quizás más interesante, ¿no? porque d por e4, caballo por e4, jaque rey h8, y contra alfil d4, torre a5, ¿no? y atacando el peón f, y las negras están bien, entonces d4, caballo b3, jaque, rey h8, caballo e5, f por e5, c por b3, bueno, es una posición también bastante interesante, con chances de ataque, y, bueno, es interesante, aquí, alfil por a2, rey por a2, y b3, que muchos, es una jugada, siempre hay que calcular los sacrificios, contra nuestro enroque, aquí no funciona, ¿no? en principio por rey b1, no vale c por b3, porque aquí sí, a por b3, rey a1, jaque, y este famoso, eh, tema de ataque, caballo e4, aquí, simplemente, perdón, dama a1, primero, jaque, rey d2, y ahora tenemos, eh, bueno, varias jugadas ganadoras, ¿no? dama a5, rey c1, y caballo por e4, por ejemplo, dama a5, rey c1, y ahora, caballo por e4, ¿cuál es la idea de esta jugada, ¿no? que si hacemos, d por e4, dama a1, rey d2, ahora entra el alfil, alfil por b4, y mate, ¿no? rey d3, y dama a6, o sea que bueno, una vez que jugamos caballo por e4, pues tenemos la partida, la partida ganada, así que aquí, esta sería un orden ganador, entonces, tras b3, rey b1, a3, ahora comemos, c por b3, perdón, alfil por c5 primero, aquí podemos jugar alfil por c5, y tras, bueno, aquí si a2, rey a1, no hay nada, si a por b2, simplemente d4, y si alfil por c5, ahora sí, c por b3, y se acaba el ataque de las negras, bueno, entonces, un momento interesante, donde tenemos la jugada a3, y también la jugada alfil por f5 directa, e por f5, y luego a3, que podría ser, pues, un orden bastante similar, en la partida, tras el famoso b3, torre hg1, una buena jugada de las blancas, pasando de momento un poquito del ataque, y ahora b por a2, segundo error, de Nakamura, que es un jugador, además, un gran jugador de ataque, que en esta partida no estuvo fino, era mejor tratar de cerrar primero, bueno, de jugar g6, aquí, c por b3, g por f, dama por f, alfil g5, dama f8, caballo h4, de repente las negras llegan antes, fijaros, b por c2, dama por c2, a3, y contra b3, torre b8, y ahora, tenemos todas las piezas para sacrificar en b3, y vamos a tener aquí, buen ataque, entonces, hay que comer de peón c, y ahora a3, pero de repente aquí, bueno, se puede jugar, fijaros que aquí, si g por f, g por f6, jaque, rey h8, y f7, ganando las blancas, alfil f7, alfil g5, alfil e7, caballo por e5, alfil g6, y nos retiramos con una buena ventaja, decisiva, pero bueno, aún así, era la mejor jugada, y en este momento, pues en vez de g por f5, pues tenemos que hacer, jugadas como por ejemplo, quizás caballo a4, que también es interesante, aunque las blancas quizás estén un pelín mejor, g por f6, dama por f6, alfil g5, dama f8, y ahí estaría la cosa un poquito, mejor para el blanco, pero no tan grave, ¿no? Pero de todas maneras, eso, b por a2, sí que sería un error, ahora, rey a1, lo que os decía antes, este peón me va a ayudar en la defensa, eliminan este caballo, alfil por f, e por f, y de nuevo a3, bueno, otra jugada que no es la mejor, ¿no? rey h8, es la jugada recomendada también por los módulos, aquí, por ejemplo, caballo d2, alfil por g5, caballo e4, cambiamos, dama b8, alfil por g5, y las blancas, pues, tienen ventaja, pero bueno, todavía no es decisiva, y tras a3, b3, ahora, en realidad, lo que os decíamos en algún comentario anterior, ahora, estos dos peones, hacen de escudo, del rey blanco, y las blancas tienen las manos libres para atacar en el flanco de rey, los sacrificios ahora en b3 no son tan fuertes, porque nos falta el alfil, además, y caballo a6, de nuevo otra jugada dudosa, ya digo, en esta fase Nakamura, se demuestra que no está fino en el torneo, porque una posición de ataque, que es su fuerte, pues no encontró las mejores jugadas, y, bueno, aquí e4, era una de las ideas que ya hemos visto antes, aunque aquí d por e4, torre por e4, torre d4, y las blancas tienen aquí ataque decisivo, y, bueno, rey h8, de nuevo, pues, era la mejor jugada, ¿no? Pero sigue habiendo una cómoda ventaja blanca, tras caballo a6, c3, era interesante la jugada de e4, también, lo vamos a ver, alfil f8, y, bueno, alfil e7 quizás era un poco mejor, pero, bueno, no cambia mucho la diferencia, y de nuevo, caballo d2, de nuevo, una vez más, d4, también era bastante interesante, ¿no? d4, e4, por ejemplo, ¿no? y ahora caballo d2, también. Bueno, esta jugada también es buena, f por g5, y aquí, momento interesante, ¿no? torre por g5, hay varios momentos, ¿no? Si comemos de alfil, igual es un poco peor, ¿eh? y también aquí, en esta posición, es muy interesante la jugada h4, tratando de abrir más, ¿no? y si g por h, también caballo e4, con clara ventaja blanca, caballo c5, vemos que si dama d5, bueno, aquí podemos jugar la jugada ya f6, con ventaja decisiva, o también torre de g1, y torre g3, muy buena jugada, muy buena jugada, muy buena jugada del blanco, ¿eh? y, eh, permitiendo el alfil e3, que tenga la, el tema de la diagonal disponible, vamos a ver esta posición, juegan las negras, en la partida se jugó e4, ¿no? pero bueno, fijaros, si dama d3, simplemente, dama por d3, caballo por d3, caballo e4, y, eh, lo que estamos consiguiendo, es, la jugada caballo f6, y también, atacar el caballo, entonces vemos, que si caballo f4, simplemente caballo f6, rey f7, pues caballo por e8, torre por e8, ¿no? o rey por e8, incluso, para que no entre la torre en séptima, quizá esta variante es un poquito mejor, y bueno, aquí hay varias jugadas que deben de valer, eh, pienso que casi, tomar en f4, f6, torre g4, hay varias jugadas aquí, que deben de ser, bastante buenas, ¿no? Por ejemplo, torre g4, o incluso alfil por f, los peones van a comer, y bueno, calidad de más, con buena ventaja, ¿no? Si caballo d3, caballo e4, más de lo mismo, si dama d5, por ejemplo, alfil por, alfil por, y caballo e4, y f6, también con ataque decisivo, y caballo b7, caballo e4, caballo d6, aquí, dama h5, ¿no? Caballo por e4, d por e4, la dama se retira, alfil g5, dama aquí, y ahora simplemente, dama por rey por, y torre jaque, y bueno, nos llevamos aquí un montón de peones, estos dos peones están condenados en el final, tanto a 2 como a 3, y también ganaría el blanco, ¿no? Entonces, bueno, torre g3, ya digo, no hay muchas ayudas, e4, aquí se simplifica, y caballo por e4, suficiente, ¿no? hay muchas jugadas aquí que valen, comer de peón, doblar torres, pero bueno, caballo por e4, esto es una gran ventaja, como vemos ahora, las blancas tienen, una estructura de peones más sana, ataque, los peones negros, son muy débiles, en el final, y aún encima, aunque ahora mismo, el material esté guardado, este es un caballazo, un e4, que ya no se puede echar, tenemos la columna g abierta, es decir, solo juegan las blancas aquí, y la posición es totalmente desesperada, para las negras, fil d6, hay muchas formas de ganar, torre h3, también otra buena idea, intentando llevar la dama h5, al fil e5, si dama g5, dama f3, dama f4, dama h5, doblamos, torre aquí, por ejemplo, esta es una de las muchas líneas que puede haber, como veis, el caballo m4, defiende todo, al fil e5, se jugó d4, el al fil se retira, doblamos torres, torre b8, al fil por d4, no da contrajuego por torre d3, clavando, comemos el peón, defendemos d3, de paso, torre g4, bueno, aquí evidentemente, pues cualquier jugada, esta tampoco es muy buena, pero digo, no hay mucha ayuda aquí, ¿no? Aquí hay muchas que ganan, jaque de dama, la que hizo una partida, dama g4, también era bastante buena, ¿no? Hay que volver, y aquí hay una jugada, por ejemplo, como torre h6, es interesante, torre g g3, torre g2, bueno, mil jugadas, en la partida se hizo esto, y ya dama d5, c4. Y bueno, aquí, tras dama d5, como veis, c4, bueno, impidiendo la entrada en b3, ahora está tocado el al fil, se ha tocado la dama, y bueno, simplemente, dama, por ejemplo, dama por f5, simplemente, torre por h4, dama d4, pues simplemente, incluso, torre por h4, está el mate, en b2 controlado, y Nakamura, pues abandonó. Una partida, digo, bastante interesante, bastante compleja, donde chances de ataque, tuvieron los dos, pero Naka, sobre todo, creo que podía haber llegado, un poquito antes, y no estuvo fino, y, pues, digamos que, primero, Caruana se defendió bien, y luego consiguió una posición de ataque, de ventaja, pues ganadora, así que, bueno, yo me alegro por Caruana, uno de los jugadores favoritos, que creo que podríamos tener uno de los matches más interesantes, ante Carlsen, y, o sea, con lo cual se coloca a medio punto, y la verdad que le doy, pues bueno, unas buenas opciones, ha tenido una primera vuelta irregular, debió ganar algunas, también debió perder con Sviller, ahora ha empezado bien la segunda, y veremos si coge un poquito de confianza, y consigue, pues, por lo menos pelearlo, hasta la última ronda, así que nada, como siempre, espero que os haya gustado, os animo a visitar la página web, poqueriajedrez.com, suscribiros al canal, darle al me gusta, también en Facebook, a la página, y nada, vuestros comentarios y sugerencias, serán siempre bienvenidos, y nos vemos en la próxima, chao.